Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el tenis de campo local que se fortalece en el municipio de Sonson. El proceso del tenis de campo en Sonson se fortalece en sus diferentes categorías y en prácticas que involucran acompañamiento familiar. Hay una acogida inmensa, una acogida muy sustancial, porque en este momento ya son 57 chicos y papás. O sea, lo bonito también de esta propuesta está con un plus, algo novedoso, que es que los papás están jugando también con los chicos. Y hay tres categorías por ahora, porque en esta parte inicial se debe hacer así. Más luego habrán categorías cada dos años, separación de cada dos años, cada categoría. Y sí, empiezan desde seis años en este momento, estamos haciendo entrenamientos de seis años a nueve, de diez años a catorce y esos van de tres y media a cinco de la tarde. Hay otra categoría que ya es mayores. Si bien es cierto el avance de esta especialidad en Sonson, es necesario el apoyo con indumentaria y demás necesidades de este deporte en el municipio. Pues primero que con ese trabajo arduo que deben hacer los niños acompañados de los papás, porque esa es una de las falencias también del proceso. En este momento no tenemos implementación. La implementación con la que yo inicié era de mi propiedad, ya se dañaron cinco raquetas, traje 390 bolas, ya solamente hay 18 bolas en este momento de tenis, que yo las había comprado de segunda, pero estos elementos eran buenos así, de segunda, para iniciar. Ahora, ahorita hay que comprar no solamente bolas de diferentes durezas o para diferentes categorías, sino también las raquetas, raquetas para niños de 20 pulgadas, de 23 pulgadas, de 25 pulgadas y de 27. Cuatro tipos de raquetas para cada una de esas categorías. Gracias. 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 Gracias.